Apenas seis meses después de que Pedro Infante perdiera la vida en un trágico accidente aéreo, se estrenó la película Tizoc, Amor Indio, en los principales cines de la Ciudad de México. La película se estrenó en 1957 y se convirtió en un éxito nacional e internacional, un poco quizá por el morbo que despertaba entre el público ver una de las últimas cintas que grabó Pedro Infante, un poco porque por fin se veía en la pantalla grande a la pareja que México demandaba ver la niña María y Tizoc. María Félix no quería hacer esta película con Pedro Infante, descubre sus razones. Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación. La película fue rodada en Tenango de las Flores, Puebla, y también contó con locaciones en Oaxaca. La dirección corrió a cargo de Ismael Rodríguez y ganó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. También se reconoció la actuación de Infante en el Festival de Cine de Berlín con un oso de plata. La cinta es recordada por la emblemática escena donde Pedro Infante hace llorar a María Félix al cantarle el tema de Te Quiero. A lo largo de la cinta, María lució vestida con trajes típicos, encajando a la perfección su estilo y porte y resaltando su belleza. Sin embargo, pese al éxito en el que se convirtió Tizoc, María Félix se mostró renuente a presentarse en el papel protagónico. Así se lo hizo saber al director de la cinta, Ismael Rodríguez, cuando éste le propuso esterilizar la película centrada en la vida de un indio. No fue porque María Félix tuviera un problema con hacer en una cinta donde el protagonista fuera un personaje indígena. La dueña se opuso a participar en la cinta porque le parecía que el personaje de Tizoc era poco representativo de lo que realmente era un indio, como ella misma lo dijo en la maratónica entrevista de 5 horas que sostuvo en 1996 con Ricardo Rocha. En Tizoc tuve dificultades. Nunca pensé que un indio se pareciera a Tizoc. Para nada. Pedro Infante hacía el rol de un indio. Pero un indio no es así. No camina así. No habla así. No es cierto. Los indios hablan de otra manera. Dijo María Félix. Algo que volvió emblemática a la película Tizoc fue justo la manera en que se expresa el personaje de Pedro Infante. Ese modo de hablar de un español agreste con una mala pronunciación que deja una cierta sensación de exageración y hasta podría parecer ofensivo hacia los indígenas. ¿Quién diría que para María Félix era un detalle que no podía salvar la cinta? Amigos suscriptores, ¿crees que la doña tenía razón? Según ella, Tizoc representa un estereotipo de indígenas que poco tiene que ver con la realidad. Caricaturizado en su forma de hablar. Un indio tacuate inocentón, sumamente bondadoso y dedicado a cazar para sobrevivir. Con un peinado casi ridículo y ni hablar de su bronceado falso. Así señaló María Félix. Según María Félix, la cinta ridiculizaba la figura de los indígenas. Por lo tanto es normal que a María Félix no le gustara el proyecto. Y conociendo su carácter, a nadie sorprende que no tuviera empacho en decirlo públicamente. Pero tú te preguntarás, amigo suscriptor, si María Félix no quería esta película. Si María Félix no quería participar en esta actuación junto a Pedro Infante. ¿Por qué entonces aceptó participar en dicho filme? Bueno, pues la doña cobró una buena cantidad de dinero por hacer su trabajo. A pesar de toda la crítica realizada por María Félix a dicho filme. Este fue un éxito rotundo y obtuvo múltiples premios. Como un oso de plata en Berlín, entre otros. Mandamos un que duro saludo a Nayeli Torres, a Jesús Alcido y a Rodrigo Torres Aguilar. Por sus comentarios recientes en el video anterior. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos. Y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina.